Más que hay, Más que hay, Más que hay Somos listos y veloces, ¡vamos ya! Sabemos qué hacer y cómo hacerlo Más que yo, Más que tú, Más que taller Más que yo, Más que tú, Más que taller Mista, busca, Más que taller Más que herramientas, Más que herramientas, Más que herramientas Aquí están tus Más que herramientas Una soga Un borrador Pinturas brillantes Y la Más que herramienta misteriosa Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde Miren, es Chubis Hola, Toodles ¡Oh, no! ¡Tranquilo! Él nos traerá las Más que herramientas cuando las necesitemos Más que herramientas, 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 M